¿Qué hace creer al hombre que tiene una estatura tan grande como su propia sombra? Señor Jesús, Tú no nos has avasallado, sino que te has dejado doblegar por nosotros, por mí, por cada uno. Cúrame Jesús, con Tu paciencia, sáname con Tu humildad. Señor, devuélveme a la estatura de criatura, mi estatura de pequeño, infinitamente amado por Ti. ¡Suscríbete! 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 Abuela, abuela. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro. Mi alma, Jesús, pues tu retrato, en este pecho ingrato, mi culpa destruyó. ¡Ay, de mí, Dios mío, haz que mi penitencia por el delito! La lectura del libro del profeta Isaías, no tenía figura ni belleza, lo vimos sin aspecto. Y el mendigo ya no estaría solo, bastaría un paso. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Agüita, agüita, agüita. Agüita. Agüita.